Habla fechibolo Pulpín, soy El Cacas y hoy te voy a dar 5 razones para colaborar con la película Huerto de Risa. Uno, está generando chamba para gente que no ha cambiado en lo que más le gusta, el cine. Durante dos añartos, todo por el cobijas, la pandemia. Así que apoya a la gente que hace cine independiente y lo disfruta y lo hace totalmente distinto. Con ganas, pecados. Dos, son tiempos difíciles y necesitamos reírnos. ¿Y qué mejor reírnos haciendo una comedia? ¿Qué hablan sobre la comedia? ¿De dónde sale la comedia? ¿Quién creó la comedia? ¿Quién fue el primer comediante? ¿Acaso fue el primer cavernícola que yo? No lo sabemos. Tres, ¿quieres ver una comedia distinta? Mire, esta comedia de Gonzalo Ladine, director de los cinéfilos y como en el cine. Esto no solo es una exploración para los límites del humor. No, señores, también se trata de fracasos, luto, adicciones. Gonzalo, préstame un ratito. Tristeza, desolación, caos, depresión. Gonzalo, ¿qué has escrito, hermano? Razón número cuatro. ¿Quieres saber cómo es el mundo de la tele por dentro? Acá te vas a enterar porque Muertos de Risa se hace una exploración acerca de cómo es el mundo de la televisión realmente. El mórbolo, zapas, el sexo por dinero y tanta cochinada rica que hay. Razón número cinco. ¿Quieres ver tu nombre en la película? Primera vez que salgas en la pantalla grande, hay como productor cinéfilo. A partir de 50 maracas, vas a poder ser productor cinéfilo. Tu mamá va a decir, por fin hizo algo este vago en porquería. Además, en Yodina vamos a encontrar otra categoría. De repente, colaboras un poquito más, sales como extra, como un cameo. De repente, pagas un poquito más, te vuelve rumi de Gonzalo Ladine. Si ves su proceso desde dentro, desde que se despierte, dices, vamos a pasear al perro. Ahora vamos a hacer café. Y aprenderás a ser un gran cinefilo. Cineasta. Y por último y más importante, hagamos que salga la peli. Para después rajar rico, ¿Ve? ¿No? Ay, mira, acá se huelearon. Hay un hueco argumental, me parece. Nos vemos rajando en Twitter. Hashtag Ladines. Yo esperaba más.